¡Libertad! ¡Buenas noches! ¡Vamos, caballeros! ¡Aquí iniciamos! ¡Drupo Liberado! Es bueno y es divertido, si tú quisieras sentirte mal ¡Oh! Eleva tus pensamientos, si te concentras para gozar El ritmo desconocido, en la provincia y en la ciudad El jala-jala es tremendo, y si alucinas puedes soñar ¡Epa, chau! ¡Sabor! ¡Libertad! Jala-jala para allá Bailan ducatecos y hasta campechanos Gozan tabasqueños y veracruzanos Bailan los choferes y hasta los mecánicos Gozan los pintores con brocha de mano Cala-cala para acá Cala-cala para allá Cala-cala para allá Cala-cala para allá ¡Dale! ¡Pero qué sabor! ¡Pero qué sabor! Liberado Cala-cala para acá Cala-cala para allá Cala-cala para acá Cala-cala para allá Bailan ingenieros y hasta diputados Gozan los putores y los licenciados Cala-cala para acá Cala-cala para allá Cala-cala para acá Cala-cala para allá Bailan los doctores de noche y de día Gozan el comandante y hasta el policía Cala-cala para acá Cala-cala para allá Cala-cala para allá Cala-cala para allá Cala-cala para acá Cala-cala para acá Cala-cala para allá 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 Cala-cala para acá Cala-cala para allá Cala-cala para allá Para acá, jala, jala, para allá. Y es el estilo y el sabor. El gran jefe, Pluma Blanca. Ándale, seguimos avanzando, claro que sí, con más ambiente, más música esta noche. Super fin de semana, claro que sí. Venga.